Hola. Estos son algunos de los verbos irregulares más comunes en español y su correspondiente traducción en inglés. Recuerda que los verbos irregulares tienen conjugaciones especiales y no siguen las reglas regulares de conjugación. Apóyeme con un me gusta. ¡Vamos allá! Ser. Be. Tener. Have. Ir. Go. Hacer. Do. Decir. Say. Ver. See. Dar. Give. Estar. Be. Saber. Know. Poder. Can. Poner. Put. Querer. Want. Venir. Come. Come. Decir. Tell. Pensar. Pensar. Llevar. Take. Encontrar. Find. Volver. Return. Comer. Eat. Sentir. Feel. 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 Gracias.